¡Hola a todos chavales! Soy Borgenius y estamos en Nether con los escarabajoncios y con los bajos fps que tiene este juego, asqueroso ¿Y por qué estamos en Nether otra vez? Bueno, pues ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba un poquito, un poquito de variedad, un poquito de nada ¿Por qué la variedad se está acabando en mi canal? ¿Por qué Borja? No es mi culpa, son los desarrolladores de este juego Pero chicos, no tengo el teléfono Android, así, un segundo ¿Eh? Musiquita sin copyright ¿Os la pongo otra vez? ¿Otra vez? Mira, escuchad, eh, uy, escuchad, eh ¡Uh! Musiquita musicote Vamos a ver la fecha horaria de hoy, hoy son las 10 del 1 de 2018, 2015 Son las 9 y 37 ¡Uy! ¡Ole, tus huevos! ¡Ole, tus huevos! ¡Ahí el bug! ¡Ole, ahí! Son las 9 y 37 2 de la mañana Y aquí ando grabando Nether ¿Por qué? Digo la fecha y hago sonidos de móvil ¿Por qué? Estoy cagado ahora mismo ¡Hostia, que estoy muy mal de vida, chachete! ¡Ay, Dios! ¡Ay, señores! ¡Señores, que voy a morir! Vamos a ir con mucho cuidado ¿Eh? Mucho carismo y carisma Mucho cariño Pues, pues lo he dicho, señores Que, que hay que ir con mucho, con mucho cuidado por la vida Porque ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es esta mierda? Hacker El 15 de diciembre de 2027 Sale GTA V Es broma Es una cómic Yo digo, hostia, ya me estoy quedando sin vídeo, ¿no? Porque, total, Nether y estas cosas Están bien, están bien Pero no me gusta del todo repetir Me gustaría traer algo nuevo Pero es que no sacan nada Ni indie, ni no indie No sacan, no sacan Porque, total, son fechas de navidad Son cosas así Amorosas para estar con la familia ¿Ves? Yo como no tengo familia Pues, no, no me puedo estar con nadie Pero bueno, a ver Que son fechas para Para estar ahí Y no estar aquí en YouTube y tal Y haciendo En YouTube, no Sino programando O yo sé, haciendo juegos y tal Por lo cual, la gente no hace juegos Y yo, mi canal Se empobrece Y no tiene contenido Aunque habéis apoyado mucho El canal estos días Y me gusta La verdad es que yo no pensaba Tantas reproducciones Y tantos suscriptores diarios Estos días Que son fechas No son fechas buenas Y bueno Me he sorprendido Digo, hostia Pues mira que guay Y nada Y a lo que viene Es Borja Que siempre te enredas Que el 15 de diciembre Soy el gilipollas El 15 de enero Sale H1Z1 Y estoy muy contento Porque ya está en Steam Ya lo podéis ver Podéis ver Coger Y iros rápidamente a Steam Y decir Oh mira, mira Borja tenía razón 15 de enero de 2015 15 de enero de 2015 Estará en Steam El jueves Si no me equivoco O sea, este Jueves que viene Esto se está subiendo El domingo Y se está grabando El sábado Siempre quiero Que lo tengáis en mente Y el jueves Pues el jueves Sale El H1Z1 Y nada Y a disfrutar Lo que vendría siendo El juego Y a ver Si vale la pena Los 20 euros Que voy a pagar Más de 20 euros Porque no sé Quién habrá sido Quién será el ganador Del concurso Y tal ¿No? Pero Lo habéis visto ¿No? La primera vez Exclusiva 2014-2024 La primera vez Que me encuentro A alguien Apare En todos los vídeos La puta La primera vez Recordemos No tengo arma Y no lo sé Si él tiene o no Mucho cuidado Estamos en algún punto Interesante Mucho cuidado Porque ya lo he perdido Mucho cuidado Ahora mismo Tenemos un enemigo Que si él me ha visto Ya gana Ya gana O sea No habrá ido No habrá ido ahí No Ya hubiera venido Uy la madre Que lo parió Si tenemos ahí Un murciélago Las llaves Vale Pues sí que ha podido Pasar por aquí Estoy ahora mismo Tenso Bueno Lo he dicho 27 de diciembre GTA V Con lo cual Mods y estas cosas Que os enseñaré Y mira que bien Hemos subido de nivel Y me voy a poner aquí en medio Donde hay algún señor Para subir Perfecto Y el 15 de enero Pues sale H1Z1 O sea Es brutal Es ya Todo lo mejor Y tal Y vais a ver mucho H1Z1 En mi canal También sale Survive of the night Ya sale cosa nueva Cosa nueva Para renovar Llevo 6 meses En el canal 6, 7 6, no 6, ni 6 Bueno no sé Llevo por ahí Y Y la verdad es que Me está gustando Me está gustando El feedback Que estáis teniendo Conmigo y tal La verdad es que Esas cositas Me van gustando Y tal Siempre me pongo así Pero Es así Es que tengo miedo Ahora mismo tengo miedo Esa gente y tal Y Y bueno Lo he dicho que Que van a venir Juegos nuevos Yo Para las personas Que tal Yo me gusta mucho Que compartáis los vídeos Y lo tengo en cuenta Y estoy preparando Ahí una cosa Que no os voy a decir el que No os voy a decir el que Pero estoy preparando Ahí una cosa Mmm Solo os digo Solo os voy a decir 2000 suscriptores Solo os voy a decir 2000 suscriptores Y Os doy una letrita Os doy una letrita Una S Ya de ahí Saquéis conclusiones Aunque Yo veo como no Suscriptores No tontos Entonces Va a ser una fácil Resolución Pero Ahí hay algo Ahí hay un monstruo A mi no me gusta Juntarme con estos monstruos Nunca os ha dicho Vuestra madre No os juntéis con monstruos Pues ahí Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Un monstruo Bueno Pues yo os doy eso Y ya os digo Que Que va a haber ahí algo Va a haber algo A los dos Es que me asusto Es un puto mierda de papel O sea Ahora mismo Ahora mismo He enfocado a la pantalla En plan Os lo enseño Como va Si no me estáis viendo Ni estáis viendo A donde estoy enfocando Soy gilipollas No hay otra forma No hay otra forma De vida inteligente Soy yo Soy un gilipollas Y ya está No no Tampoco es que hayamos De decir mucho Es que es así Vamos a ir por aquí Por el río El río de Dios Y lo dicho Chicos Os voy a recordar Una cosa Porque sé Que muchos No estáis haciendo caso Luego os vais a enfadar Y os voy a mandar A freír A freír espárragos Os lo voy a decir Una vez Si No sé cuántas reproducciones Tendrá este vídeo Supongo que normal 200 O algo así Normal Pero os voy a decir Chicos En el sorteo De H1 Z4 Eh He puesto Un comentario Leeros los comentarios Que yo ponga Eh Leerlos Porque son muy importantes En el cual Lo explico Por las personas Que no lo han leído Y tal Y me diréis Hostia Pero claro No lo va a ver todo el mundo Bueno Las personas Que no vean este vídeo Son infieles Eh Bueno Hoy en día En estos tiempos No merece la pena Decir esa palabra Ya sabéis la cosa Que ha ocurrido Y tal Pero Pero bueno Ya os digo Las personas Que no vean este vídeo Bueno Pues tienen en comentario Yo que queréis Que os haga Pues Por eso mismo Si estáis suscritos A mi canal Tenéis estas cosas Que os podéis enterar Antes de las cosas Que pasan y tal Y os joderá mucho A las personas Que Que lo hayáis puesto mal Y tal Pero yo en el vídeo Lo puse Es que a ver Yo puse que pusierais Guión Participo Guión H1 Z1 Así No os dije tampoco Nada del otro mundo Eh Nada era complicado Pues el 99% Lo habéis hecho mal Lo habéis hecho mal Y le habéis puesto Lo que os ha dado la gana O os ha dado la gana ¿Qué pasa? Que daba igual Dentro de lo que aquí De lo que cabía Pero Habéis puesto más de un comentario Y eso ya no da igual ¿Por qué? Porque si yo pongo Participa H1Z1 Eh Tu prima en girasol Hay un perro que se llama Borja Y dos cangrejos Cruzando tres calles Cuatro comentarios Equivalen a cuatro posibilidades De ganar ¿Qué voy a hacer yo Para equivaler A esas posibilidades? Y me diréis ¿Qué injusto eres? No Injusto has sido tú Al hacer eso Y Y hacer Que las otras personas Las pobres personas Que no Que no O sea A ver como me explico Que Que no puedan No puedan participar ¿No? O sea En plan Yo participo Pero si Yo soy una persona Y tú Eres una también Pero Pones 10 comentarios Eres como si fueras 10 personas Que ganan un solo juego O sea ¿Me entendéis? Es como hacer trampucias Y a mi como las trampucias No me gustan Pues Eh He hecho eso Que los puse en el comentario Que es Que borréis Vuestros comentarios En plan Eh Oye Borja Que buen vídeo Tengo un cangrejo Que se llama Lollipop Participo a H1Z1 Borrad Y dejad solo O participo a H1Z1 O juntarlos O juntarlos todos ¿Vale? ¿Por qué? Porque Hostia No me tocará No, no, no Si tenéis vosotros Hostia Borja Buen vídeo Tengo un cangrejo Que se llama Lollipop Hostia Que bien Tengo ahí Un perrito Girasol ¿No? Eh La tierra da vueltas Participo a H1Z1 Eso en diferentes comentarios Pues Eh Yo cogeré Y Perdona Estoy aquí malito De la aguanta Y yo cogeré Y al darle a A buscar A buscar Que me busco un comentario Si me sale Guión Participo a H1Z1 Diré ¿Vale? Ha ganado Ha ganado Pero Si el tío ese Que me ha puesto Guión participo En otro comentario Sale Otro comentario Que no es el de guión participo Pues no ha ganado Por eso os lo digo Porque La cosa Si lo habéis hecho Con la picaresca Que supongo que no Pero si lo habéis hecho Con la picaresca De que Para tener más posibilidades Os va a salir el tiro Por la culata Porque vais a tener El Dividido por dos Las posibilidades Si habéis puesto dos comentarios Si os toca El que no habéis El que no El que no tiene Participo a H1Z1 Pasaré a otro Y es así Y es así la cosa Vosotros lo habéis hecho Con la picaresca Pues yo soy más chulo Y lo hago Con doble picaresca Toma por culo Por eso os estoy avisando Antes a mis suscriptores Fieles Que se han olvidado Y tal Y yo lo puse En el comentario En ese vídeo Para las personas Que se quieran dar cuenta Y ahí está Y ahí está la cosa ¿No? Y si mira Si os gusta Os gusta Y si no Es un juego regalado Tampoco Y tal ¿No? Otra cosa Vamos a hablar A ver señores Yo quiero Se hablará Se hablará Hay una sorpresa Ahí puesta Con Blackor Y tal Todavía no está Nada hablado ¿Vale? No está nada hablado No os voy a decir nada Es un secreto Pero ya os digo Por eso mismo Yo quiero que O sea Que queráis el juego Para vosotros Y para jugar No como me ha dicho hoy Es que a mí Si me toca El juego Cojo y Y lo cambio Por otro Que me funcione A ver Chaval Inteligencia Máxima Yo dije en el vídeo Que por favor Si no fuera Si no vaya El de esto No 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 O sea No digáis Hostia Pues venga Yo participo Aunque no me va Yo os dije Que no particip Participarais Pero que como yo No podía saber Si os iba o no Pues tampoco O sea Si me mentéis No me daba cuenta Entonces os iba a dejar Participar igual Pero me viene Un señor Eh Y yo no quiero Que se enfade ese señor Conmigo A ver Como se te ocurre decir En un sorteo Que hago yo por voluntad Que yo no estoy regalando Juegos Porque las putas llaves De mierda Me cago en tu puta madre Un sorteo Que yo no estoy regalando Juegos todo el día No tengo dinero Como se te ocurre decir Que en tu ordenador No te va Hasta ahí Bueno Podrías haber dicho No mi ordenador No me va Pero se lo voy a regalar A mi hermanito A mi perro A mi cucaracha Como se te ocurre decir Que lo vas a vender Para comprar otro juego Como Osea Por favor Entremos en un poco De cordura A ver A mi no me hace No me ha hecho gracia El comentario ese Me he sentido ofendido Me he sentido ofendido Porque si yo regalo Si yo regalo una cosa Que a mi me cuesta trabajo Y tal Yo no estoy regalando dinero Chavales Entonces yo he cogido Y he tomado medidas He tomado medidas Ante ese comentario Porque yo lo que no puedo hacer Es coger Y regalar dinero Yo cojo Y yo regalo un juego Entonces Eh Bueno Yo que se Me sale de mi No Entonces No me gustaría Que simplemente Me vierais como una fabrica Uy Cuanto acuso Me vierais como una fabrica De dinero No Porque no No lo soy Y tal Y nada Y yo simplemente No quiero que os enfadéis Ni mucho menos conmigo Y quiero que a ver Que me digáis Eh Que si lo he hecho bien Que si lo he hecho mal Y tal Pero a ver Es normal Yo lo veo Lógico Que haya hecho eso Porque Coño Es como si te dicen Mira Eh Te alquilo la casa Y Yo que se Y te la robo Yo que se Me estoy inventando Pero Me entiendes Y me lo dices Esa es la cara Entonces No se Me ha sentado mal Y ya está Os digo eso Simplemente No ha sido ningún suscriptor De los que están siempre Y tal Yo os informo Que cuando llegue a dos mil suscriptores Habrá una cosa Una cosa que Supongo que ya la sabréis Porque es Mil Dos mil Muy fácil Eh No se decirlo No decirlo Porque en total 99% ya lo sabrá Pero Eh Ya os digo Dos mil haré otra cosa Pero ya no va a ser Tan cosa Yo voy a decir Mis palabras mágicas Y seguro que algún No me entiende Y viene una rata Y Y ya está ¿No? Y bueno Ya haré ahí una cosita Y tal Y Y ya os digo Ya Ya lo veréis Ya lo veréis Y Uy Ah no Estamos en la 6 zone Me había acojonado Pues este me parece Que era el de blanco Vamos a mirar a ver quién es Y vamos a ir terminando el vídeo Total Ya sabéis Que los vídeos de nether No son muy así Porque tampoco No hay zombies O sea Hay Pero no te los encuentras Muy así Y Eh Tampoco es que haya mucha gente ¿No? Nos hemos encontrado A este señor Hudson Y Y de lejos Y tal ¿No? Y mira Lleva un arma O sea que nos hubiera reventado Menos mal que no me lo he encontrado Pero yo iba Yo iba por él Y tal Espero que no resulte molesto Este Este vídeo ¿No? Espero que no Y ya os digo Vamos a darle Espacio al 2015 Que acabamos de empezar Y tal Y Y a vivir la vida Que son dos días Y uno se lo lleva a la crisis Venga Hasta mañana chavales Darle a like Compartir Y esas cosas que Ya os digo Contra más compartís el vídeo Os va a ir bien Os va a ir bien Yo solo os voy a dar esas pistas Os va a ir Os va a ir muy bien Y de momento Hay un señor No me acuerdo el nombre Ese señor Que no me acuerdo el nombre Me está ayudando mucho A compartir los vídeos Y tal El coge Y todos los vídeos Todos los vídeos Y no solo los míos Hablo con Pibitrón Digo Oye este Este suscriptor Muy bien Muy Si 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 A mi también Estoy muy Ya sabéis El suscriptor que haga eso Ya sabrá a quien me refiero Yo la verdad es que no No me acuerdo No me acuerdo de los nombres Así de cercanos O sea imaginaos De todos los suscriptores Y tal Pero Ya os digo Iván Iván Gamer Puede ser Iván Gamer Iván Gamer A lo mejor me equivoco Me lo estoy inventando Iván Gamer Si eres tú Que me parece que si Muchas gracias Te tengo que dar Por compartir Todos mis vídeos Y todos los vídeos De mis amigos Muchísimas gracias Ya te digo Que van a haber sorpresas En el canal Van a haber sorpresas Espero que os haya gustado el vídeo Y si no Pues darle a like Y ya pa'lante Mañana tendréis otro vídeo O sea tampoco es un tiempo largo Ya os digo Aquí estamos Para enseñar Para sonreír Y para comentar Eh Que es tal No sabéis que no hago gameplays así en plan tal Normalmente me voy inventando ahí una historia y tal Y joder Os tengo entretenidos O diré Hostia que mierda el vídeo Pero bueno Por lo que van de likes Os gusta bastante y tal Y nada chavales 16 minutos de vídeo hablando O sea esto Cágate lorito Cágate lorito Quien se lo vea entero Por favor que ponga Ole 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 tú Ya está Solamente ese comentario Porque cágate lorito Cágate lorito Madre mía Venga chavales Hasta mañana Venga chavales Venga chavales Venga chavales Venga chavales